¡Suscríbete al canal! Josh Taylor era campeón indisputado de las 140 libras, pero bueno, no es nada sostenible estar defendiendo tantos cinturones, así que tuvo que renunciar a algunos de esos cinturones y por este momento solamente es campeón de la OMB. Vamos a repasar un poquito sus últimos tres combates que han tenido este par de peleadores y así nos vamos dando una idea más o menos de lo que nos podemos esperar. Por su lado, Teófimo López en sus últimas tres peleas. Una de ellas fue obviamente cuando perdió el invicto cuando se enfrentó al peleador australiano George Camboses. Ya después hizo su debut en el peso de las 140 libras enfrentándose al mexicano Jorge Campa. Y después tuvo una victoria algo polémica contra el peleador español Sandor Martin. Una pelea donde Teófimo López visitó la lona. Una pelea donde no se le vio bastante bien a Teófimo López y creo que se miró algo vulnerable. Pero vamos a ver si para esta pelea contra Josh Taylor logra corregir esos errores. Ya que me parece que Josh Taylor es un peleador más completo de lo que lo fue el peleador español Sandor Martin. Por su lado, Josh Taylor, sus últimos tres combates fueron ante el peleador taliandés Apinun Kang Sung. Después tuvo una pelea muy importante ante el peleador mexicoamericano José Carlos Ramírez. Una pelea donde él se coronó campeón indisputado de las 140 libras. Y ya después tuvo una victoria algo polémica ante el peleador también inglés Jacques Harga. Una pelea donde Josh Taylor, al igual que Teófimo López en su última pelea, también visitó la lona. Fue una pelea, una victoria bastante polémica. Así que digamos que entre comillas los dos no vienen atravesando su mejor momento. Pero bueno, esta es una pelea diferente, estilos diferentes. Así que vamos a esperar un buen combate. Esperemos que así sea. Más allá de quién es favorito o no en las apuestas, hay que dar a nuestro punto de vista. Y hay que recalcar algunos errores que suele cometer especialmente por el lado de Teófimo López. Creo que si Teófimo López no corrige alguno de los errores que ha cometido en algunas peleas pasadas, la va a pasar algo mal con un peleador como lo es Josh Taylor. Uno de los errores que suele cometer muchísimo Teófimo López es cuando utiliza ese cruzado de derecha. Suele quedar demasiado expuesto. Lo hizo en su pelea ante Diego Magdaleno, un peleador también zurdo. Quedaba demasiado expuesto a los contragolpes. Lo hizo en su pelea ante el español Sandor Martin, también peleador zurdo. Quedaba demasiado expuesto a los contragolpes. Y de hecho visitó la lona de esa manera. Y si hace ese mismo error ante un peleador también zurdo como lo es Josh Taylor, obviamente aquí el nivel de oposición es un poquito más alta. No puede darse el lujo de cometer esos errores. Así que va a tener que tener mucho cuidado Teófimo López cuando utilice ese cruzado de derecha. Obviamente Teófimo López también es un buen peleador. Es un peleador explosivo, muy atlético, tiene poder. Pudiera hacer algunos ajustes y pudiera hacer una pelea bastante interesante contra Josh Taylor. Creo yo que es lo suficientemente inteligente como para ir corrigiendo ese tipo de errores. Ahora por su lado Josh Taylor me parece que es un peleador bastante sólido, muy sobrio. No hace más de lo normal. Es un buen contragolpeador también. Y me parece que es un peleador que se planta muy bien en su plan. Sabe lo que hace. Obviamente no es un peleador perfecto. Si hay algún tipo de errores que suele cometer Josh Taylor o que yo más recuerde o que me haya llamado más la atención. Es cuando lanza su combinación. Suele quedar bastante vulnerable en la corta distancia. Suele quedar con las manos abajo. No se sale o no aplica el clinch a tiempo. Y es alguno de los errores que yo le he visto a Josh Taylor. Que lo ha hecho en repetidas ocasiones en diferentes peleas. Si él comete este error ante un peleador como lo es Teófimo López. Que es un peleador bastante fuerte, muy explosivo, muy atlético. A la pudiera pagar caro. Como les digo. Uno tiene que tomar en consideración todo este tipo de errorcitos. A la hora de apostar. A la hora de subir una apuesta. Tiene que uno tomar en cuenta todos estos tipos de errores que cometen los peleadores. Yo suelo fijarme más en los errores que las virtudes de los peleadores. Ya que los errores son los que te llevan a la derrota. Y pues bueno, finalmente hablemos a la hora de aplicar el clinch. Algo que no le gusta mucho a la gran mayoría de los fanáticos. Es cuando los peleadores están enfrascados en el clinch. Que están ahí abrazados. ¿Quién es el peleador más mañoso? Siento yo que el peleador más mañoso en este tipo de intercambios. Sería Josh Taylor. Ya que lo demostró en su pelea contra José Carlos Ramírez. Demostró que es un peleador que a la hora de que la pelea se pone algo sucia. Es un peleador que tiene más cartas bajo la manga. Lo demostró en esa pelea contra José Carlos Ramírez. Donde se coronó campeón indisputado. Siento yo que en esa pelea a José Carlos Ramírez le hizo falta barrio. Como se dice. Y Josh Taylor demostró que es un peleador marrollero. Que puede hacer la pelea sucia. Si se tiene que hacer sucia. Como dice el dicho. En la guerra y en el amor todo se vale. Yo sé que a muchos fanáticos no les gusta cuando un peleador es algo sucio. Pero bueno. Hay veces que un peleador tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar la pelea. Así que en esa categoría siento yo que Josh Taylor. Me parece que es un poquito mejor que Teófimo López. Pero bueno. De ahí en más. Me parece que tendría que ser una pelea competitiva. Hay que recordar que Teófimo López es el peleador que viene subiendo de categoría. Josh Taylor es el peleador más grande. Es el peleador que está en su categoría natural. Es el campeón. Está invicto. Eso puede hacer alguna diferencia. Pero de ahí en más. Tendría que ser una pelea interesante. Entretenida. Competitiva. Esperemos que así sea. Vamos a ver qué pasa en esta pelea. Yo desde mi punto de vista siento que Josh Taylor es favorito para ganar esta pelea. Lo veo ganando esta pelea por decisión. Pero no me extrañaría tampoco que un peleador como lo es Teófimo López sintiéndose underdog. Se motivara demasiado. Llegará bien preparado. Con una buena mentalidad. Y diera el campanazo. Ya lo hizo una vez en su pelea ante Vasily Lomachenko. Pudiera lograrlo nuevamente. Obviamente es difícil. No es nada fácil. Pero vamos a ver qué pasa. Simplemente yo espero que sea una pelea entretenida. Competitiva. Y que se ponga bueno. Bueno. Es todo raza. Nos estamos viendo. Y hasta la próxima. Bye bye.